Todavía ellos no me han preguntado nada, obviamente que siempre lo dije que para mí iba a ser muy bueno naturalizarme, así que bueno, esperemos que llegue el momento para empezar a hacer el trámite. Nosotros estamos pensando en el partido del viernes, pensamos en que el técnico para nosotros todavía sigue siendo el profe Carlos Reynoso y estamos preparando el partido para ganar el viernes. Tengo un año y medio más de contrato y bueno, ya la dirigencia se ha acercado a hablar conmigo para sentarnos a charlar y una posibilidad para volver a renovar unos años más. Bueno, creo que es algo que ya depende de los directivos. Uno como jugador está para responder cuando se necesite. No sabemos qué va a pasar después, serán decisiones de la directiva. Bueno, a mí no me afecta en nada y creo que a los compañeros debería de ser igual. Nosotros tenemos que pensar en este partido y nada más.